Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, compañeros, docentes, público en general. Sean bienvenidos a esta última conferencia de nuestro 15º Congreso de Estudiantes de Ingeniería, titulada El Poder de la Innovación. Antes de iniciar, quisiera compartirles una frase que dice, Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad. Albert Einstein. Futurista, conferencista, gerente editorial de Forbes México Zona Norte, Global Ambassador de Singularity University Monterrey Chapter y ExoCoach certificado por la consultora internacional OpenExo, él se dedica a ayudar a las personas, empresas e instituciones a entender el impacto de las tecnologías exponenciales y su correcta aplicación para crecer de manera exponencial en sus negocios y comunidad. También es conductor del podcast de Forbes Tech Future, donde entrevista a líderes y pensadores de la industria de la tecnología. Recibamos con un fuerte aplauso y con muchísimo ánimo al licenciado Jorge Lerdo de Tejada. Muchísimas gracias, muchas gracias, alumnos, profesores de la Universidad del Caribe, organizando este gran congreso de estudiantes de ingeniería. Gracias, gracias por invitarme. ¿Están listos para recibir las ideas, los conceptos que les van a dar el poder para enfrentar el futuro? Estoy seguro que si ponen atención, si ponen pasión a esta conferencia, obtendrán las herramientas que cambiarán su vida. Yo estoy seguro que después de esta conferencia su vida va a cambiar. Prepárense para ello. Tomen las ideas, absorban las ideas y su vida cambiará como cambió la mía cuando yo entendía estas ideas de cómo enfrentar el futuro, cómo transformarte. No hay otra manera que solamente así. Así es que vamos a empezar esta conferencia. Vamos a empezar esta conferencia. Permítame un segundo. ¿Y qué vamos a ver hoy? El poder de la innovación. ¿Cómo transformarte en la era de la disrupción? Para esto, quiero presentarles a mi colaboradora, Ari Álvarez, que ella es Visual Thinker. Ari Álvarez, que aquí está. Hola, Ari. Ella va a estar haciendo algo maravilloso, que es un visual board, un pizarrón visual para que ustedes retengan este conocimiento. Va a estar dibujando la conferencia y al final se las voy a regalar a todos ustedes para que tengan este visual board y puedan retener mejor los conocimientos. Vamos a ir viendo durante la conferencia cómo va Ari. ¿Ok? Así es que, bueno, iniciamos con el poder de la innovación. Gracias, Ari. ¿Cómo transformarte en la era de la disrupción? Y en primer lugar, en la era de la disrupción, se requiere que pienses de una manera diferente. Porque el futuro pertenece a las empresas y a los pensadores exponenciales. Esto es muy importante. El futuro pertenece a las empresas y a los pensadores exponenciales. Si tú no piensas así, vas a ser, podríamos decir, rebasado, obsoleto, dejado atrás, loser, fuera. Ahora, esto va a ser un poco muy duro, prepárense para un mundo duro, un tanto darwiniano, que los que no tengan estas ideas, muy seguramente no ocuparán ningún puesto de trabajo, no ocuparán nada, serán relegados completamente. ¿Cuáles son las empresas exponenciales? Las que todos admiramos, vemos crecer, seguramente tú las tienes, usas muchas de ellas. Estas son las empresas exponenciales y hay muchas más. ¿Qué tienen en común? ¿De qué están hechos? ¿Cuáles son sus atributos? Esto también es importante conocer. ¿De qué están hechas estas empresas? En primer lugar, tienen esto que son las tecnologías exponenciales. Todas estas empresas utilizan las tecnologías exponenciales, como la inteligencia artificial, la neurociencia, las impresoras 3D, en fin, son precisamente estas empresas las que están haciendo la diferencia, las que utilizan la realidad aumentada, la energía solar, los carros autónomos, la tecnología en la nube, el internet de las cosas, la arquitectura de eventos en tiempo real, la biotecnología, la robótica, la nanotecnología, todas estas tecnologías son las que nos hacen poderosos en la era de la disrupción. Esto es lo que tenemos que entender. Big data, inteligencia artificial, ¿las has oído? Esto es. ¿Habías tú escuchado del libro Organizaciones Exponenciales? ¿Por qué existen nuevas organizaciones 10 veces más escalables, rentables que tu empresa? Bueno, este libro te lo recomiendo, es un bestseller de negocios, y Salim Ismail, mi maestro, él precisamente escribe este libro, él fue director de Singularity University, esta gran universidad enclavada en el Silicon Valley, fundada por Google, por la NASA. Salim hizo toda la currícula de esta universidad y después generó su, podríamos decir, su consultora personal, y también formadora de coaches, Open Exo, de la cual yo formo parte. Y esto generó mucho interés a nivel mundial, es uno de los grandes consultores, por una conferencia cobra 3 millones de pesos, ya lo hemos traído aquí, y se los pagan porque valoran mucho su conocimiento. Y hoy les voy a dar mucho de este conocimiento que Salim transmite, y nosotros también, todos los que pensamos así. En primer lugar, tú tienes que tener hoy en día un liderazgo exponencial. Si no tienes este liderazgo, no eres líder. No, definitivamente no, en esta realidad que vivimos. Tú no puedes ser un líder hoy si no eres futurista. ¿Qué es ser un futurista? Alguien que ve por lo menos cinco años adelante. Por lo menos. ¿Cómo se van a dar las cosas? ¿Cómo va a transformarse el mundo en el área en que estés? Tienes que ver más adelante. En lo general, tiene una visión general del futuro, cómo viene, y en tu área personal. Si tú no tienes este espíritu futurista, esta visión futurista, no eres líder. No puedes ser un presidente bueno si no eres futurista. No puedes ser un alcalde bueno si no eres futurista. No puedes ser un rector de la universidad bueno si no eres un futurista. No puedes ser un maestro bueno si no eres futurista. No puedes ser ningún puesto de liderazgo hoy en día. Por supuesto, un CEO, un director de empresa, no puedes ser líder si no es futurista. Va a llevar a la empresa a la quiebra, vas a llevar a tu país a la quiebra, vas a llegar a la universidad a la quiebra, vas a llevar a cualquiera a la quiebra. Porque ahora el futuro se torna muy complejo y fuerte y es casi casi abrocharte los cinturones. Pero tienes que estar ahí. Tecnólogo, abrazar la tecnología, no volverte tecnología, no convertirte en un robot, no. No, pero manejarla, no tenerle miedo, craquearla, romperla, volverla a armar, meterte a la tecnología, ser un tecnólogo, un innovador. Siempre estás buscando cómo hacer las cosas nuevas, diferentes, siempre humanista. La tecnología es para servir al ser humano, no al ser humano a la tecnología. Te tienes que asegurar que sea utilizada para el beneficio de los seres humanos. Eso te da la capacidad de ser un líder el día de hoy. Segundo punto. Y aquí viene algo un poquito más complejo, pero estoy seguro que lo vas a entender y esto te va a dar mucho poder para entender precisamente por qué la tecnología está creciendo de manera exponencial. Este señor que ves a la izquierda se llama Gordon Moore, cofundador de Intel, y desde los años 60 vio un comportamiento muy particular en los microprocesadores, en los chips. Y este comportamiento que observó Gordon Moore era que los chips duplicaban su poder, su poder de procesamiento cada dos años y reducían su costo. Y empezó a graficar este comportamiento. Después de dos años, volvía el poder aumentar al doble y bajaba el costo al doble. Dijo, ah, caray, otros dos años y lo mismo, los microprocesadores, aparte que se hacían más chiquitos, casi se hacían el doble de chicos, volvían a duplicar su poder y bajaba el costo y demás. Y duplicaba su poder a los dos años y a los dos años y a los dos años. Y vio que teníamos una curva de crecimiento exponencial en la, podemos decir, el cerebro, en lo que realmente anima a la tecnología, que son los procesadores. Si no procesas algo, no tienes poder. Tu celular no tiene poder si no tuviera esos procesadores. Y entre mejores procesadores, tu celular se comporta cada vez mejor y cualquier tecnología que veas utiliza capacidad de procesamiento. Entonces, esto, aparte, animó muchísima gente a nivel mundial, llamó mucho la atención, esta famosa ley, a tal grado que se le apuñó el término la ley de Moore, que sigue vigente hasta la fecha. El problema es que nosotros, como seres humanos, tenemos un cerebro que está cableado, está totalmente hecho para pensar, no de forma exponencial, sino de forma lineal. Nuestro cerebro piensa, procesa información de manera lineal, muy diferente al comportamiento exponencial de la tecnología. Y aquí es muy importante saber esto, porque a veces no podemos calcular estos crecimientos de tecnología exponencial. Muchas veces no les ha pasado que ven una tecnología y a los dos años totalmente se transformó y es muchísimo más poderosa, pero no el doble, mucho más. Les ha pasado y luego les sorprende que por aquí ya tenemos a la realidad aumentada, creciendo y explotando, y al mismo tiempo tenemos al blockchain y al mismo tiempo la ingeniería genómica y la robótica y la mecatrónica y la inteligencia artificial. ¿Cómo le agarro la pista a todas ellas que crecen de forma exponencial? Mi cerebro no lo está entendiendo. No puede entender, procesar esto, pero ¿sabes por qué? Mira esto. Ahí viene un ejercicio para que veas por qué nuestro cerebro está cableado así, para pensar de forma lineal. Ojo, quiero que se quiten esa manera lineal de pensar. Primero que descubran por qué y que la eliminen de su mente, de su cerebro. Ahí les va. Si yo les digo que 30 pasos exponenciales den, donde quiera que ustedes estén en este momento, que den 30 pasos, perdón, lineales, 30 pasos lineales, quiero que puedan ver en su mente hasta dónde llegarían. Sí, ¿dónde estás? No sé, probablemente te encuentres en tu casa, probablemente te encuentres en una oficina. Donde estés, párate mentalmente y da 30 pasos. ¿A dónde llegas? A ver, quiero que participen en el chat y que me digan en el chat, que hagan saber a dónde llegas. Ok, ¿ya lo tienes? Claro. Mucha gente me ha dicho a la cocina, mucha gente me ha dicho al... A ver, están chateando aquí. A mi armario, sí, a la pared. A una pared, a la calle, me dice José, José, a media cuadra, José Antonio, a la sala, al cuarto. Ok, se me acaba la casa. Todos están participando, gracias, muy participativos. Ok, ahora les voy a decir, momento, momento, no más, no más participación, por el momento. ¿Qué pasa si les pido que den 30 pasos exponenciales? Ok, 30 pasos exponenciales. ¿A dónde llega? Ok, participación. Los mismos 30 pasos. A la alberca de mi casa, al departamento del vecino, a la playa, a la panadería, al refri, a la tienda de la esquina, a la tiendita, a la Ciudad de México. Ok, a otro país. Ok, ¿quieren saber a dónde llegan? A dar 26 vueltas a la Tierra. O a uno dijo a otro planeta. Bueno, ya estuvo medio cerca. ¡Wow! Dice Sergio Alexander. ¡Wow! Sí, yo también dije ¡wow! Todos decimos ¡wow! Ok, ¿y cómo llegamos a este número? Eso es lo más curioso. Llegamos, como vio Gordon Moore, duplicando la cantidad. Al principio se ve muy tranquilo, como un perrito, pero miren la forma que va tomando conforme avanza la duplicación. Ah, miren ahí, vean la cantidad, vean cómo se duplica. Siéntanlo, no lo piensen, siéntanlo. Miren esto. ¡Ah, caray! Dupliquen la cantidad, saquen sus calculadoras, simplemente dupliquen. ¿Se imaginan el poder de los transistores? ¿Se imaginan el poder de los microchips? Ah, ¿verdad? No es cualquier cosa duplicarlo. No es cualquier cosa tener esa duplicación de poder cada dos años. No es cualquier cosa, esa fuerza, ese poder. Ese es el poder de la exponencialidad. Es exponencial. Al doble, al doble, al doble, al doble, al doble, al doble, al doble. Y así, consecutivamente. ¿Lo conectan una cosa con otra? ¿Lo pueden ver? Esa es la forma en la que crece la tecnología. Por eso tenemos todas estas tecnologías. Empezaron en los cuarentas, fíjense, más o menos, las tecnologías digitales. De ahí siguieron las tecnologías exponenciales como por el mil a surgir. Miren en 20 años cómo ha explotado todo. Todo con inteligencia artificial. Ahora se habla de metaverso. Se hablan de tantas cosas que están ocurriendo con la big data, las fintech. Las mismas, el mismo banco convirtiéndose en un software. Los Google, los Facebook, los Amazon, los Uber. Y toda la medicina también cambiando. Y al área que te vayas está transformando por el poder de la exponencialidad, de las tecnologías exponenciales. Que en su core, en su corazón, en su centro, está este poder de procesamiento que se duplica de esta manera. Por eso, las tecnologías exponenciales están destruyendo muchas empresas. Las están aniquilando. Tienen ese poder destructivo. Por eso, ¿han oído hablar del término disruptivo? Disrupción. Es algo que causa un cambio súbito. Significa disruptivo. Disrumbe, cambia las reglas del juego. Totalmente. Por ese poder de procesamiento. Ejemplos. El pensamiento lineal cae ante el pensamiento exponencial. Totalmente. Es noqueado. Es aniquilado. Por ejemplo, miren los que piensan de forma lineal y estuvieron en la linealidad y se enfrentaron a las empresas que tienen tecnologías y que manejan el pensamiento exponencial. Más ejemplos. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Rápido. A ver, participación. ¿Qué tienen en común estas, esta empresa que les pongo a la derecha, la exponencial? ¿Cuál, qué tienen en común las exponenciales? Digitalización. Sí, correcto. Muy bien. Dice Fabián. Adaptación. Se adaptan. Globalización. Dice Job Castillo. La innovación. Sí. Ajá. Aspectos de mercado. Internet. Entretenimiento. Ok. Ahí van. Lo que tienen en común. En común es que son digitales. En su curso son digitales. Aunque siguen teniendo muchas cosas en el mundo físico, porque hay empleados en Netflix y hay miles de cosas. Pero la forma en que la gente accede a ellas es a través de algo digital, que es tu celular o tu televisión. Bueno, el delivery, la entrega es digital. Es como Amazon. También es digital todo, la comunicación, la interacción con la plataforma es digital. Pero el delivery es físico. Te lo llevan a tu puerta. Ahí está. Te lo traen. Hay cosas que se mueven en el mundo físico, pero el core, el paraguas más importante es lo digital. Y estoy seguro, y tú lo has visto, que Netflix, su comunicación con los trabajadores es digital. Es una plataforma, como se comunican con ellos, con sus proveedores, con recursos humanos, con todo, toda la interacción, todo es digital. ¿Sí? Manejan algoritmos, manejan inteligencia artificial, manejan big data. ¿Qué más manejan? A ver, vamos a ver más casos. Un exponencial contra una lineal. A ver más. Quiero que me den más, más atributos. Que definan a las exponenciales. A ver, ¿qué tienen las exponenciales? ¿Por qué destruyen lo lineal? ¿Por qué acabaron con los discos? ¿Por qué acabaron con las tiendas de discos o con los CDs o con todo ello? ¿Por qué? Conveniencia, es más accesible. Dice Santiago, Maya, por ser tecnológico, por su capacidad, la facilidad de acceder, innovación, eficiencia, innovación, adaptables, flexibilidad, correcto. Accesibilidad, rapidez, por su comodidad, dice Paola, Muñoz, Ángel Ramos, rapidez, rapidez. Claro, también eso, ¿verdad? La tecnología nos permite eso, por su visión, por su campo de crecimiento infinito. Exacto, son atributos de las empresas exponenciales. Ahí están, ahí están, ahí están. Ya no tienes que llamar al taxi, le picas y ahí viene. Rápido, como lo queremos todo, picar y que esté ahí. Tengo un curso muy interesante que me lo han pedido las empresas, que es el de atributos. Aquí no vamos a ver todos los atributos. Todo de lo que están hechas las empresas exponenciales es muy padre, pero no es el punto del día de hoy. El día de hoy es la innovación. Entender por qué es importante innovar y hacerlo con tecnología, por supuesto. Pero me gusta este ejemplo. Para que vean también la curva exponencial, para que vean este crecimiento de las tecnologías exponenciales en la historia, vamos a remontarlos a la educación. Me encanta porque estamos con una universidad, con alumnos que van a entender muy bien esto. ¿Cómo se transmitía el conocimiento en los principios de las eras? Yo creo que estaba el jefe de la tribu, seguramente en la fogata, transmitiendo el conocimiento a los aldeanos, ¿verdad? De voz en voz, como dicen aquí, diálogo, experiencias, claro, cuentos, leyendas. Platicando experiencias, exacto, platicando entre ellos. Así era la transmisión de conocimiento. Ya entrando en los 1800, entramos a este sistema que mucho lo definió la era industrial. Las eras industriales han marcado mucho la forma en que se educan a los alumnos. Y la era de la primera revolución industrial requería alumnos para este momento histórico. Requería gente que, pues, repitiera acciones, memorizara, ¿verdad? Como en las líneas de producción se memorizaba. Obedientes. Muy, haz esto nada más. No te preocupes mucho por pensarlo todo, ni ser crítico, ni nada, ni trabajar en equipo. No, era muy diseñada o la misma revolución industrial que demandaba tanta fuerza de trabajo de este tipo, diseñó la educación. Hay muchos textos que hablan de ello. Miren cómo se portaban todos igualitos, ¿verdad? En esa época todos como hechos en un molde. Y esa es la educación de la época. Calladitos, todos se ven muy bonitos, disciplinados, repitiendo, memorizando. Y esto empieza a cambiar cuando la curva exponencial empieza a ser de las suyas. En 1951, donde la computación empezó a aplicarse esta ley de Moore. Por ahí ya, a los finales de los 50, ya era como en el 59, 60, donde Gordon Moore ya empezó a ver. Ay, caray, esto se va a comportar así. Está creciendo la capacidad de cómputo, la capacidad de procesamiento, la información, las computadoras y demás. Hasta que llegamos a los 2000 y entonces nos empezamos a convertir en la era del conocimiento, de la innovación. Porque al haber más capacidad de cómputo, más información, más tecnología, pues todo tiende a ser más nuevo, más eficiente, mejor, más rápido. Todos los atributos que me empezaron a decir aquí de las empresas exponenciales, todas estas empresas están permeadas de toda esta fuerza del conocimiento y de la innovación. Que se transmita a una velocidad de la luz. Ahora todos los alumnos probablemente sepan más que el maestro. Y el maestro se tiene que volver una especie de coach. Donde el maestro dice, no, espérame, yo no lo sé todo. Mejor, todos lo sabemos entre todos y todos sacamos un proyecto y todos. Y el maestro se vuelve más como una especie de coach que va guiando por proyectos. Y a ver, alumnos, vamos a ver esto y viene una investigación. Y bueno, estos son los salones de clase hoy. En el 2021 de la mayoría de las universidades. Que parecen más exactamente, se parecen a esto, a los hubs de innovación de las empresas. Yo no veo ninguna diferencia ya cuando visito las empresas y visito sus hubs de innovación. Digo, oye, esto parecen ya salones de clases. Porque es lo mismo. Porque se está volviendo lo mismo. Todos tenemos que aprender todos los días de todo. Está todo esto. Esta sociedad, este momento histórico hace que tengamos ya en una vida de universitarios. Ya en una vida de doctores, de maestrías. No, es el famoso lifelong learning. Todos vamos a estar teniendo que aprender de todo. Porque la tecnología va cambiando de manera exponencial cada dos años. Y tenemos que reaprender. Reaprender y reaprender y aprender cosas nuevas. Ahorita que los ingenieros de datos. Oye, eso no existe hace mucho. Ahorita son, wow, los data scientists, ¿no? Y todas estas ingenierías que cambian y se modifican. Y experto en blockchain y experto en bioseguridad. Y expertos en CRISPR, CAS9. Y bueno, ¿qué está pasando? Miren cómo están las soft skills más solicitadas según LinkedIn en el 2021. Ahorita todas las empresas están demandando estas hard skills y estas soft skills. Que son creatividad. Que también en un hub de innovación se demanda. Es creatividad, persuasión. Porque tienes que vender tu idea. Tienes que picharla. Tienes que saber exactamente manejar un lenguaje persuasivo. También para comunicarte. Tienes que ser colaborativo. Porque todos, todo lo podemos entre todos. Ya no hay aquello del líder que sacaba todo solo. No, 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 no. Ahora tengas un grupo más diverso. Platiques la idea. O sea, ¿no te ha pasado que de repente tú ves algo, pero el otro ve más y el otro ve más y así y así? Y vas creando la idea entre todos. Hay que saber colaborar. Porque ahorita hay muchos líderes que no, ¿eh? Quieren saberlo todo, ser ellos el mejor y eso no funciona. Adaptabilidad. Es tan brutal el cambio, producto de esta explosión exponencial, que Dios mío, si no te adaptas, si no eres como agua o como aire, como decía Bruce Lee, el famoso maestro de Kung Fu, vuélvete agua, vuélvete aire, decía él. Esa es la mejor manera de adaptarte al cambio. No seas rígido. No, que esto no es para mí, esto es para mis hijos. No, 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 no. Adáptate. Es que mis tiempos eran mejor, pues sí, pero adáptate. Inteligencia emocional. Aguas. Mucha gente revienta también por estos cambios tan fuertes. Les creó un shock y o se deprimen o les entra una euforia muy loca o tratan muy mal a los demás. Precisamente por la fuerza del cambio. Inteligencia emocional. Saber dirigir grupos. Hard skills. Blockchain. Computación en la nube. Razonamiento analítico. Inteligencia artificial. Tienes que saber de esto, de hard skills hoy. Diseño de experiencia de usuario. Pues sí, ahorita todo es software y si tu software no funciona, a los cinco minutos te avientan a la basura. Punto. Si no es amigable, si no es algo rico que uses amigablemente, lo mandas a su casa. Analíticas de negocio. Tienes que saber de cómo visualizar la data. Hay tanta data que los ingenieros de datos te presentan, pero si no la puedes visualizar bien, si no hay buen visual board y además las puedes analizar de la mejor manera. Con inteligencia artificial, con machine learning y con tantas otras tecnologías, pues de nada te sirve. Marketing de afiliados. Cómo ganar a la gente y tener la cautiva, etcétera. Con premios, con recompensas a través de las apps y de tantas cosas que hay ahorita. O sea, ventas, hard, todo mundo vendemos y vas a seguir vendiendo tu proyecto. Eso de que yo no soy bueno para las ventas, no me van a servir porque soy ingeniero. No, olvídate. Tienes que haber vender. Venderte a ti en primer lugar y vender tus proyectos. Así es que en ese punto te recomiendo que también te vendas a ti. Haga una pausa para decir, hable tu blog. Empieza a generar contenido porque ahora ya no te va a buscar el headhunter así porque sí. Si no estás en las redes sociales y si no eres una personalidad en las redes sociales, no te va a llamar nadie. Y va a ser muy difícil que te contraten. Tienes que generar contenido, un blog, un videoblog, un podcast. Haz algo para formar una marca personal que se distingue en esta era. ¿A quién van a contratar? ¿Al que tiene más visualizaciones, al que se ve mejor en sus redes, al que tiene videos o a ti que no haces nada de ello? Ventas. Vende, vende, vende. Véndete a ti. Tengo una marca personal. Computación científica. Producción de video. Tantas hard skills que hoy se requieren y estos son solo algunas. Pero tienes que tener hard skills. Trabajos emergentes en México, los más importantes. Mira los que es más importante hoy. Agile coach. Especialista del éxito del cliente. Especialista en seguridad, bioseguridad, por supuesto. Ingeniero de Bob's. Desarrollo JavaScript. Científico de datos. Gerente de ventas. Esto no era en los 60's. Esto no era en los 70's. Esto no era en el 2000. Esto está siendo en la era exponencial. Después de los 2000, mira cómo se transformó todo. Todo empieza a ser tecnología. Ingeniero en la nube. Ingeniero full stack. Ingeniero de datos. Vean todo. La mayoría tiende hacia lo tecnológico. Hacia lo digital. Líder de producto. Desarrollador blockchain. ¿Cómo te vas a adaptar a eso? Con conocimiento. Las ingenierías. Ingeniería ambiental. Ingeniería de datos. En inteligencia organizacional. Ingeniería en logística. En cadena de suministro. Ingeniería industrial. ¿Están enseñando esto en tu escuela? Bien. Vas por buen camino. Si no, salte de esa escuela. ¿Ok? Ahora, innovación. ¿Qué hacemos ante la innovación? La innovación es a veces como un virus. ¿Ok? Es un virus que ataca un sistema inmunológico. Si yo sí veo la innovación como un virus. Peligroso. Y no le gusta a las corporaciones. No le gusta a las escuelas. No le gusta al gobierno. No le gusta a ninguna institución. Porque la institución siempre, 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 siempre va a defender el status quo. Lo que hace. Lo que ha hecho durante mucho tiempo y sigue haciendo y le ha funcionado. Los innovadores a veces son malentendidos, sacrificados, tirados de locos. A veces, solamente raras veces donde el CEO, donde el director es futurologo, tiene esas cualidades de las que había al principio de un liderazgo exponencial, futurista, tecnólogo, innovador y humanista que entiende esto. A veces, raras veces, la empresa cambia, la institución cambia, el gobierno cambia, la escuela cambia, todo cambia cuando existen esos CEOs, esos líderes. Pero son raros de encontrar. La mayoría es, defiende lo que hay. Guardianes de lo establecido. Entonces, hay un sistema inmunológico que yo le llamo el sistema inmunológico corporativo, el corporativismo. El sistema inmunológico ataca la innovación, la destruye, no le gusta. ¿Por qué? Porque pone en riesgo lo que ya hay. Puede cambiar las reglas del juego. Y a nadie le gusta que le cambien las reglas del juego. Porque ya se las aprendió. ¿Qué opinas? ¿Te ha pasado eso, que quieres innovar y muchas veces topas con esto? A ver, díganme aquí en el chat. Ok. Les ha pasado que quieren innovar dentro de su institución, dentro de algún lugar y no, 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 ni le muevas. Bueno, eso es lo que pasa con, sí, dice sí, sí, Ángel Ramos, sí, hasta dentro de la propia familia, sí, sí. Todos han vivido eso, a los innovadores les da miedo, miedo, sí, el miedo al cambio, el clásico. Así lo hacemos, aquí nos funciona, José Ballinas, perfecto, José Antonio Castro, Cristel, Juliet, gracias por participar, escuchando de algunas personas, escuchando de algunas personas, se resisten exactamente, status quo, defienden lo establecido. Peligrosísimo, ¿verdad? Este sistema inmunológico. ¿Cómo lo desactivamos? ¿Cómo desactivamos el sistema inmunológico para que permita la innovación? Ah, saliendo de la zona de confort, efectivamente. Oigan, vamos a ver cómo va, Ari, ¿les parece? Antes de pasar a la siguiente, vamos a ver cómo va, perdón, en su visual board, déjenme ver aquí, voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasar a Ari, Ari, ¿puedes entrar? Ahí ya me deben de estar viendo. Ya te vemos. A ver, ¿cómo vas con tu visual board? Pues ahí está la imagen que se está construyendo. ¿Cómo van comenzando? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Fíjate que no lo veo. ¿Estás compartiendo pantalla o sí lo estamos viendo? Sí, sí se está compartiendo. A ver, va de nuevo. A ver, no, dicen que no. Déjenme un segundo. No, 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 no lo puedo ver, no lo veo. Dicen que no. ¿Sí estás autorizada para compartir? A ver, ya, ya ya van a poder. En tres segundos van a poder. ¡Eso! Ahí está. Sí hay que hacer con la tecnología, eh, nada de que no jala, tiene que jalar. Aunque a veces siempre... Ahí está. Ahora sí, así es como va la imagen, así es como la están viendo. No lo vemos, ya lo ven. ¿Ahora sí? ¿Sigue sin verlo? Dicen que sí. Ah, ok. Parece que empezó la función de compartir, pero todavía no aparece su pantalla. Apareció la función de compartir, pero todavía no aparece tu pantalla, Ari. Ah, yo sí la estoy viendo aquí. A ver, va de nuevo. Voy a dejar de compartir. A ver, voy a compartir por otro lado. ¿Para qué? Aquí Zoom no nos va a ganar. No te preocupes. Así es esto. Mientras tanto... Ahí está. Ahí ya te veo. Sí, mejor. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Miren la tienda, Ari. Ahora sí, por tercera vez, ahí caballaba la imagen. Ah, eso soy yo. Ah, bueno, Ari, bueno. Este, ok. Aquí estás tú. Bueno, un poquito más guapo, pero sí. Aquí está el futuro pertenece a las empresas y pensadores. Aquí están los líderes, el liderazgo exponencial y lo que necesitan tener para que lo recuerden. Madre, me encanta. Y aquí empezamos a ver justamente la ley de Moore, cómo se va comportando, cómo nuestro cerebro está pensando normalmente de manera lineal y cómo esto nos lleva a, pues en realidad, 26 vueltas a la Tierra, ¿no? Que es el equivalente a lo que en algún momento les ha tocado tal vez ver, esta exponencialidad en un tablero de ajedrez. Así es. Y, bueno, cómo las empresas, las tecnologías exponenciales van destruyendo a las empresas que no quieren subirse a ellas. No es que lo hagan a propósito, simplemente pues así sucede, ¿no? Taxi versus Uber, Blockbuster versus Netflix, las enciclopedias con Wikipedia, la sección amarilla con Google, ¿no? Y pues el mismo Spotify, ¿no? Que tiene, que tiene que, bueno, que prácticamente cualquier otra cosa de música, pues. Quiero que continúes, pero te quiero decir algunos comentarios de todos los participantes. Un increíble trabajo, dice Ruby Aide, Maya Anely, muy bien, llamativo. También Gerardo, Enrique, Ezequiel, dice impresionante. Rubén Castillejos, dice chulada, me encanta. Lindo, Diana, Michelle González, Javier Covarrubias, ¡guau! ¡Qué bueno, qué padre! Siguemos platicando. Muchas gracias. ¿Qué programa es, dicen? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. El programa es Procreate para aquellos que lo están preguntando. A ver, ¿cuál es el programa? Procreate. Procreate. ¿Ya ven cómo colaboramos? Nada de que no colaboramos. Les va a servir a ustedes también. Ese que estoy escribiendo ahí, que se acaba de ver, es así se escribe Procreate. Procreate. Gracias, dice Jennifer Reyes. Muy atrapante, Jorge Reyes Rodríguez. ¿Qué más? A ver, pláticanos, ¿qué más? Y ahí, bueno, pues, ya para llegar a la parte que nos estás platicando, pues, cómo la educación ha sido desde 1800, en donde está la gente con los libros, pero empezaban las fábricas, posteriormente todos son idénticos para justamente estar en esas fábricas. En esa línea. En 1951, la computadora es la que nos empieza a meter en un cuarto, evidentemente, pero ahí estaba la computadora. Y pues, en la actualidad, en realidad, tenemos una economía del conocimiento. En el 2000, el profesor, como decías, que aquí falta completar un poquito algunas cosas, pero es el profesor ya no está esperando que los alumnos estén totalmente quietos, perfectos, sentados, sino que en realidad cada quien está, pues, cuestionando, viendo, observando y siendo parte de un equipo. Pero, ¿sabes qué? Aquí quiero hacer una pausa. Quiero hacer una pausa. Esto le está pasando a todos los líderes en todas las industrias. El CEO ya no tiene que ser el que lo sabe todo, ni el maestro debe ser el que todo lo sabe. Qué horror, qué responsabilidad. No se puede. En ninguna institución. Todo lo sabemos entre todos. Por eso tú tienes como maestro, como líder, como director de una empresa, desatar las fuerzas creativas de tu personal para que entonces la empresa empiece a sacar todas las ideas, todos los conceptos, todo. Y tú tienes que darle la bienvenida. Ponerlo ahí en la mesa y decir, ahora vamos a hacer esto. A ver, ¿qué se les ocurre como lo vamos a ver más adelante en el sprint? Pero tienes que acudir a eso, a la creatividad, a la capacidad, creer en la gente, para que la gente te sorprenda con lo que puede hacer. No al revés, imagínate. El CEO decía todo. Cállense todos. Soy el maestro. Voy a hablar. La sabiduría. No, eso se acabó. Adelante. Exactamente. Y pues esto último de las habilidades, las duras, las que debemos de tener, las que los ingenieros que se están formando, pues están viendo como parte de su carrera, pero que nunca está de más el tomar en cuenta justamente esas soft skills que son las que van a permitir que la gente se destaque más, ¿no? Entonces ahí es donde está, pues, la parte creativa, la de persuasión, UX design, colaboración, adaptabilidad, inteligencia emocional, ¿no? Y algunas de las que les dijiste, ¿no? Véndete, abre un canal de YouTube, bloguea, esos comentarios que te dan, bueno, que genera una comunidad, para que puedas entrar a los trabajos emergentes, ¿no? Y hasta ahí es donde voy yo. Vamos. ¡Guau! Muchas gracias. Prendo mi cámara. Y voy a continuar yo. Antes leo sus comentarios. Dice, claro, como se mencionaba, el maestro ya no es gestor de información, no como tal una autoridad incuestionable. No, no, todo eso cambió. Por eso las clases virtuales son más comunes. Los alumnos no son dependientes del profesor también. Se ponen los temas a investigar y ahora sí todos a hacerlo y a presentar proyectos como ocurre. Hoy en los hubs de innovación, muy similar. Ok, vamos a convertir pantalla. ¿Cómo generar innovación? Les recomiendo el libro de organizaciones exponenciales, en primer lugar, se lo tienen que leer, porque eso les va a ayudar mucho en la vida. ¿Quieren un libro que les ayude a enfrentar esta realidad tecnológica? Es ese chiquito que viene ahí. Organizaciones exponenciales, también se los muestro aquí. Es un librazo. Que ayuda a caminar en este mundo exponencial y disruptivo. Y el cuaderno de trabajo es este, que se llama Transformación Exponencial. Realmente, esto es innovar. Transformación Exponencial es el manual de las EXO Sprint, que te permitirán evolucionar en tu organización para evitar la disrupción de tu industria y cambiar el mundo para mejor. Esto lo hace Salim Ismail, junto con Francisco Palau, mi amigo español, que también es un as como Salim. Y se los recomiendo seguirlo, igual que a Salim. Y Peter Diamantis, por supuesto, que es otro fundador de Singularity University, que es coautor del libro, también. Bueno, prefacio, y él revisó el libro. Él hace el prefacio y revisa el libro, porque casi mucho del conocimiento que aquí se vierte también es generado por este hombre, que les recomiendo que lo sigan, Peter H. Diamantis. Sigan a este pensador. Ahora, este libro es para las empresas y también les recomiendo este otro libro, que se llama Sprint. Resolver problemas y probar nuevas ideas en solo cinco días. Buenísimo, de Jack Knapp. Porque con estos dos textos hacen de la innovación algo muy sencillo y divertido. Este Sprint lo hizo este hombre que es el que dirige Google Ventures. Y ahí en Google se innovaba con este método, el Sprint, para sacar sus nuevos productos y servicios de Google. Entonces, imagínate qué valioso es. Estas dos, juntos, wow, junto con el Organizaciones Exponenciales. Ahora, les voy a regalar algo que hacemos con las empresas para que innoven. Se los voy a dejar aquí para que ustedes también hagan esto en la escuela, este ejercicio que les va a servir para cuando lleguen a las empresas. Lo pueden seguir realizando en sus empresas y puedan ser los líderes que lo apliquen. Ustedes tienen que ser los líderes que lleguen a aplicar estos conocimientos a la empresa. Y en la escuela los deben de practicar. ¿Cómo se hace un Sprint? Es muy sencillo. Este es el mapa del Sprint. Primero hay una etapa que es de preparación, donde planificas, despiertas, alineas, con pláticas, donde precisamente vemos algo así. Esto es el despertar. Te das cuenta de la exponencialidad. Te das cuenta de que si no te subes a la ola, te va a arrastrar. Tienes que surfear en esta ola de la disrupción. Te tienes que subir, ni no quedarte ahí para que te arrastre y te destruya. Entonces, les damos este despertar y alineamos la mente. Ya la mente ya no es la misma. Si te fijas, tú ya no eres el mismo. Ya ves la ola. Ya sabes que el cambio es así. ¿Y el por qué? Y dices, bueno, pues no, me voy a subir. Ok, ya te despertaste, te preparaste, te alineas. Ahora vamos a hacer la ejecución del Sprint. Y el Sprint cuenta de una, dos, tres, cuatro etapas. ¿Ok? ¿Y qué es un Sprint? Es ese arrancón, ¿no? Que das en las carreras. Te echas un Sprint, ¿no? No se han echado un Sprint en las carreritas que es, ahora el cierre. Vámonos. Aceleras. Y todos necesitamos ese Sprint. Vamos, jala la liga. Vamos a dar un arrancón a la empresa. Vamos a dar ese Sprint para que las cosas funcionen, no se queden dormidas. Vamos a dar ese otro paso que tenemos que dar todos. Y esto lo recomendamos hacer, pues por lo menos cada dos meses en las empresas. La primera etapa. ¿Qué es la primera etapa de descubrir? Vamos a ver la etapa de disrumpir muy rápido, la de construir y la de poner en marcha. Y bueno, antes, hay dos equipos. El Edge Stream y el Core Stream. El Edge ve lo más Edge de la empresa. Donde se va a dar la mayor disrupción. Ellos ya están imaginando incluso la destrucción de la misma empresa. De la madre nodriza, como le llamamos. Y a lo mejor se convierte en otra cosa, probablemente, en el futuro. Ese es el Edge. Los más visionarios, los más futuristas, los que ven hasta la cocina. Esos son los Edge y hacen un trabajo muy importante. Porque muchas veces la empresa no ve, es muy ciega. Y les van a llevar a ver su siguiente fase. El Edge era lo que le faltó a Blockbuster. Nunca vieron qué era el streaming. No lo vieron, pero deberían tener un equipo ahí en el Edge. Para, precisamente, siempre estar en el borde. ¿Cuándo va a venir la disrupción y cómo? Estar muy pendientes de eso. Un equipo muy de estratega. Y el Core hace lo que es el núcleo. Todo lo que la empresa hacia adentro maneja. Todo lo que puedes innovar en administración. Todo lo que puedes innovar en recursos humanos. Todo lo que puedes innovar en producción. Todo lo que puedes innovar en cuanto a clientes, hacia el público. Claro que aquí haces mucho trabajo también de innovación. En lo que ya está en la nave. Pero la nave, el Edge, se puede destruir. La nave puede transformarse en otra cosa. Y esa es parte del equipo Edge. Y el otro hace que la nave funcione cada vez mejor y cada vez mejor. Y más automatizada. Y más eficiente. Y con más tecnología, etcétera. Esos son el Core Team. Entonces, hay dos. Los Edge y el Core. La primera etapa es para todos. Tanto Edge como Core, que es esta. Descubre. ¿Qué descubres? Bueno, primero que nada, defines qué quieres transformar. Hay una idea. Una idea de lo que quieres transformar. Tanto en el Core como en el Edge. Pero tienes que descubrirlo. ¿Hacia dónde va el negocio? Ejemplo, si te dedicas al negocio del transporte. Estás en una empresa. Este Spring lo hicimos en varias empresas. Recuerdo una que me gustó mucho aquí con el grupo Senda. El grupo Senda es una empresa de autobuses. Y bueno, ahí estaban pensando el grupo Edge que viene. ¿Qué podemos hacer si la empresa incluso deja de ser lo que es ahorita? Y las tecnologías las transforman totalmente. Y ellos, bueno, pensaron muchas cosas. Ahorita no acabaríamos de que les platique todo lo que se les estaba ocurriendo al Edge que podía pasar. Pero ellos tenían esa misión. Descubrir hacia dónde iban estas empresas del transporte. Tratar de encontrar startups que estuvieran tratando de disrumpir el sector. Descubrir cosas súper nuevas respecto al sector. En fin, hay una etapa de descubrir hacia el Edge. Cómo tu negocio está siendo transformado. Por las tecnologías. Y el core también. ¿Qué estamos haciendo en la empresa? ¿Qué partes podemos automatizar? ¿Qué partes podemos digitalizar? Si estamos en la transformación digital, ¿cómo? ¿Por dónde vamos a entrarle mejor? Según nuestra rama. Es una forma de descubrir. Es un poquito abierta. Es mucho brainstorming, mucha investigación. Y esto se hace durante una etapa de dos a tres días. A veces hasta semanas. Lleva un Spring más cuidado. Donde hay buena investigación fuerte por parte de los grupos. Disrumpe. Entran a disrumpir completamente. Ahí lo que hacen. Se presentan las mejores ideas. A la mitad del EXO. En una sesión diseñada para esto, precisamente. Después de descubrir. Para tener feedback. Oigan, ¿qué opinan de esto? Que estamos viendo. Es por aquí. Y toda la empresa lo empieza a ver. O toda la escuela lo empieza a ver. O toda la institución. O el gobierno. La alcaldía. A ver, ¿es por aquí? ¿Es por aquí donde vamos? Sí, no, sí. Perfeccionan las iniciativas. Seleccionan las mejores. Porque presentan todos varios ideas. Para desarrollarlas en el futuro. Y de aquí. Empiezas a desarrollar el prototipo. Después de unas semanas. Participando en esta fase. En la anterior. Que es el disrumpir. Aquí ya estás en la parte disrumpiva. Porque lo que quieres hacer aquí. Perdón que me regrese. Es precisamente. Dar un cambio súbito. Transformar algo completamente. Una disrupción. Y se hace con ideas. Se hace con la investigación. Y por eso ven que en todas las universidades. Y en todas las empresas. Y en todos los sectores. Se habla del I más D. Pues sí. Porque todo es investigación. Y después desarrollas. Pero no te pongas a desarrollar. Sin haber investigado. Y todo funciona así. I más D. I más D. I más D. Investigación y desarrollo. Pero el desarrollo pasa por estas fases. Desarrolla. Durante estas siguientes semanas. Los participantes van desarrollando prototipos. De esas ideas. Las mejor valoradas por el grupo. Porque todo. Recuerden. Lo podemos entre todos. La empresa es un todo. Es un cuerpo. El salón es un cuerpo. La universidad es un cuerpo. Todos nos necesitamos. Para desarrollar e innovar. No puedes solo. Entonces durante las siguientes semanas. Todos se ponen de acuerdo. Y hacen sus prototipos. Y es muy divertido. Porque hay mucha efervescencia. Ahí a la hora de aterrizar la idea. Pasa del papel. Del PowerPoint. A la realidad. Y ahí se pone increíble. Es muy, muy emocionante. Y excitante. Y después. Poner en marcha. Esta etapa es maravillosa. Los participantes presentan las mejores iniciativas. Al final ya es el filtro. Se quedan con los campeones. Las ideas clave. Se las presentan al equipo directivo. Ya aquí ya viene a los CEOs. Que son como un shark tank. Ya ahí ven la idea más fuerte. Obtienen hasta cierto punto financiación. Sí. Todos. Se les mete dinero. Algunas empresas. Que donde hemos hecho el ExoSprint. Salen ya con el producto. Lanzan el producto. Nada de que. Las continuar desde mensajes. Sí. El equipo directivo. Ya le da el banderazo. Obtienen financiamiento. Entra aquí el equipo de finanzas de la empresa. Entran todos ya a estudiar. La mercadotecnia y demás. Y lanzan el producto, señores. A muy grandes rasgos. Esto es el Sprint que hacemos. Y que hacen las empresas inteligentes. Para generar innovación. Innovación disruptiva. Que es la que estamos buscando. Una innovación que verdaderamente disrumpa el juego. Y gane. Porque ahorita. Si tú eres disruptivo. Ganas. Si no. Esa es innovación incremental. Que es válida. Innovación. Sí. Chiquita. Por aquí. Por allá. Pero quieres ser disruptivo. Tienes que hacerlo así. En este. Con este método. Así es que el futuro. Es para aquellos valientes. Con espíritu explorador. Que se lanzan a descubrir nuevas tierras. Ese es el espíritu que debes tener. Para tener éxito. En esta era de la disrupción. Y atrévete siempre. 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 A innovar. A ser diferente. Ari. Vamos a ver. Qué nos preparó. Ya para el cierre. Estas ideas. Ah, mira. También dice todo. Se discute entre todos. Sí. Qué bonito. Cristel. Juliet dice todo. Se discute entre todos. Sí. Sí. También como. Como de pelea. Sí. Y por. En fin. Hay más comentarios. No. Estos son los anteriores. Vamos a ver. Lo que nos prepara. Para este cierre. A ver. Por aquí. Ari. Prácticamente ya es esta última parte de innovación. Que justamente aquí es donde iba a poner esa frase del futuro. Que todavía no está. Ah, me gusta la frase. No se la saben bien. El futuro. Y el futuro lo creamos hoy. Esa me encanta. Porque hoy estamos creando el futuro. El futuro es una idea. No existe. Sí, ahí hay algo que va por inercia. Pero no existe. Lo podemos cambiar, alterar. El pasado no. No. No puedes hacer nada. El futuro sí. Pero depende de lo que hagas hoy. Es lo más bonito. Por eso el futuro lo creamos hoy. Me encanta porque te hace consciente que hoy estás alterando el futuro. Ahí está. Entonces con eso está terminada. Y los últimos pequeños espacios son pues, si tienen alguna pregunta, también quedará ahí grabada. Muy bien. Ari, gracias. Señores, esto fue El Poder. Señoras y señoras. Esto fue El Poder de la Innovación. Muchas, muchas gracias. Gracias, Ari. Gracias a todos. Y ahora sí, preguntas y respuestas. Sí hay tiempo porque a lo mejor ya me lo comí. Perdón. Muchísimas gracias a usted, licenciado. Por supuesto, queda tiempo para dos, tres preguntitas. Muchachos, se abre el espacio. Quien tenga alguna pregunta para el licenciado, pues ahora es el momento. Recordamos también contestar la pequeña encuesta que se estará compartiendo en el chat. Si nos ayudan, por favor, la encuesta de satisfacción de la conferencia. Paola Muñoz Parra, ¿tienes una pregunta? Adelante. Bueno, yo, a mí me gustaría preguntar en todo este tema de la innovación, ¿dónde entraría o cómo se consideraría la sostenibilidad o la sustentabilidad de no generar un modelo de consumo, un modelo de producción en donde haya desperdicios? Gracias. Muy bonita pregunta. Generando la cultura en tu empresa, que yo recomiendo mucho, que es la economía circular. Fomentando el concepto de economía circular, que yo lo defino muy sencillo. Desde que se crea, desde la materia prima que escoges para crear tu producto, te aseguras que es biodegradable, amigable con el medio ambiente. Que cuando se deje de usar el producto, cuando regrese a la basura, cuando vaya a la basura, se degrade y regrese como material amigable al medio ambiente. Porque es un ciclo de vida que tiene cada producto. Todos necesitamos productos y servicios. Ni modo que nos quedemos sin ellos, por supuesto. Pero podemos tener esa cultura de que los productos de entrada sean biodegradables desde la materia prima. ¿Ok? Y también, yo creo que si encausas bien la tecnología, puedes hacer una empresa absolutamente amigable con el medio ambiente. Fíjate, tienes energía solar. No sé por qué lo ven mal, la energía nuclear, bien usada, con seguridad. Es muy importante. Es muy amigable y muy eficiente. La antimateria más aún. Y muchos ingenieros que están aquí me dirán, sí, por supuesto que desata energía mucho más limpia, más fuerte y mejor para sostener a la humanidad. De hecho, subir cohetes con hidrógeno y con energías todavía combustibles es un atraso. Deberíamos utilizar ya otras energías más avanzadas. Supuestamente, vean mucho a Michio Kaku. Les recomiendo que vean a ese hombre. Es un gran futurista. Michio Kaku. Véanlo. Él habla de las civilizaciones Type 1, Type 2, Type 3, Type 4. Y todo lo define el tipo de energía que usa esa civilización. Si es energía fósil, está en él y todo súper mal. Y va subiendo su nivel de capacidad tecnológica para manejar energías y va subiendo. De esa manera puede llegar a atravesar agujeros negros, llegar hasta los últimos confines del universo y descubrir. Olvídez. Muchísimo. Pero todo está aquí. Todo está en cómo encaucemos la tecnología. Y aquí en el corazón. Por eso les decía, tenemos que ser humanistas. Porque un humanista ama todo. A la naturaleza, a los animales, a las personas, a todo. No puede dividir su amor porque es un humanista. Habla, ama todo. Y esa cultura humanista se debe manifestar en las empresas para cuidar todo. Empieza por la mente y el corazón. Y todas las formas están ahí para lograr que no contaminemos. Pero es muy buena tu pregunta. Ser sustentables es ser amorosos, es ser humanistas, es cuidar todo. Vas a cuidar a tus hijos, vas a cuidar a la naturaleza, vas a cuidar hasta tus cosas, tu ropa, todo. Porque el cama ama todo. A ver, divide el amor. ¿Cómo? ¿Cómo le das para dividir eso? No se puede. Hay más preguntas. Te respondí. De igual manera, por aquí, Beatriz Jimena y Josué Ballinas están, concuerdan en su pregunta de cómo desarrollar nuestro pensamiento innovador. ¿Cómo desarrollar nuestro pensamiento innovador? Expóngase a la innovación. Expóngase a ella. Busquen innovadores. Júntense con los innovadores. Lean libros de innovación. Vean videos de innovación. No pierdan tiempo mucho en Netflix. No pierdan tiempos en blogs de diversión. Sé que gustan mucho los memes y las risas y me encanta. No, pérdida de tiempo. No te va a servir en la vida. Muy poquito, muy poquito. O sea, todos nos tenemos que divertir. Pero no pierdas tiempo en eso. Échate todos los libros de innovación. Desarrolla tu mente. Exponte a las grandes ideas. Métete a fondo de verdad. Desata tu genialidad. No seas mediocre. Venimos aquí a sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cómo te expones a eso? Pues simplemente hacerlo. Es como decir, ¿cómo desarrollo mi mentalidad de hiking? O de buzo. Pues métete a bucear. Métete a clases de buceo. Exponte al buceo. Lo mismo. ¿Quieres ser un innovador? Pues lo mismo. Come, vive, cena, desayuna, innovación. Léete todo. Vete a todas las películas, los libros, los videos, todo. Y serás bueno. Es como toda la vida. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Por aquí Praga, Alessandra, pregunta si podría dar ejemplos de la innovación dentro de la ingeniería ambiental. Lo que acabo de decir, el hecho ya de tener materia prima biodegradable, ¿qué más quieres, no? Asegurarnos de que exista eso. El manejo de energías limpias, por supuesto. La eficiencia en Big Data para poder evitar fugas y evitar excesos de energía, sabiendo exactamente qué es lo que lo consume. Sensores para que detecten en la ciudad dónde están las grandes fugas y la contaminación más fuerte en toda la ciudad. Los chinos están contratando a IBM y Big Data para medir todas las partículas del aire, precisamente para saber qué estamos respirando y cómo y tal. Necesitamos data. Ah, bueno, ya teniendo la data podemos actuar, ¿verdad? Si no, ¿qué estamos midiendo? Entonces, la tecnología nos ayuda a medir, a sentir. Es como el sistema nervioso. Si conectamos todo, nos va a decir, oye, la empresa aquí está soltando esto y estamos contaminando con esto, pero si no tienes sensores que lo detecten, si no tienes tecnología, pues está ciego. Es como un conductor de un avión que no tiene tablero. No ves a dónde va el avión y, ah, pues creo que voy bien. No, tienes que medirlo, tienes que tener eso. Es como la medicina. Bueno, hablaremos de medicina exponencial, que también es un tema maravilloso. Pero todo eso se puede hacer con el cuidado del medio ambiente. Maravillas, una smart city es eso. Una ciudad que se comporta de manera inteligente. Sus recursos los usa de una forma súper inteligente, gracias a la tecnología, recicla. Hay incluso lugares donde ya hacen que los mismos basureros metan la basura directa por unos túneles abajo y la descompongan y generen energía. Ya hay cosas tan avanzadas en la tecnología para hacer un buen uso de nuestros recursos y no afectar al planeta. Ser inteligentes con el planeta. Eso nos permite la tecnología. Ser elegantes. Con el universo. ¿Qué otro? Así es, pues por el momento son todas las preguntas, licenciado. Me parece que ya nadie tiene ninguna otra pregunta. No queda más que agradecerle mucho. Bueno, aquí Aaron Pott nos pregunta, ¿cree que México puede llegar a esto? ¡Chau! Le preguntaba a mi amiga, Esther Wachewski, escribió este libro. ¿Cómo educar a personas de éxito? Se lo recomiendo. Esther Wachewski es, tengo yo y con mi esposa una amistad de más o menos 10 años. Nos queremos muchísimo. Ella es la mamá de la CEO de YouTube. Susan Wachewski. Google nació en casa de su hija, de Susan. En el garage. Sergey Brink y Larry Page, ahí hicieron Google. Y Susan los ayudó e hizo el modelo de negocio de Google, la hija de Esther. Imagínate cómo las educó a Esther. Su otra hija se casó con Sergey Brink, el dueño de Google. Y el resto es historia. Hicieron una cosa fenomenal. Esther es de las accionistas de Google, también más fuertes. Es una locura. Es muy sencilla. Ha venido varias veces a México y quiere mucho el país. Quiere que se desarrolle bien en todos los sentidos. Le dije, Esther, ¿qué nos falta? Tú que has visto a México, que te he traído a las escuelas, a las universidades. Entonces, ¿qué le falta a México? Que se la crean. Que se la crean. No, no, pero ¿qué más? Que se la crean. Ahí está el conocimiento. Ven nomás YouTube. Nada más de entrada. Más el internet. ¿Qué más quieren? Es todo. Que se la crean como se la creyeron allá arriba. Yo veo Stanford y veo esto. No hay mucha diferencia. Todo parte de que te la creas. Necesitamos creer. Creer en nosotros. Creer en México. Pero sobre todo en nosotros. Como dijo John Lennon. Cuando le preguntaron, ¿usted cree en los Beatles? Digo, no, no creo en los Beatles. Yo creo en mí. Y por eso pudieron hacer los Beatles. Porque era gente que creía en ellos. Que creía en ti. Y cree en ti. Que tú puedes hacerlo. Que tú puedes revolucionar. Por eso ahorita empiezan a surgir los primeros. Ya voy a terminar con esta idea. Empiezan a surgir los primeros unicornios mexicanos. Porque se la creen. Yo he platicado con ellos en Forbes. Y es la misma receta. Si les pregunto, oye, ¿por qué? ¿Por qué lograste esto? Pues porque me la creí. La mayoría me ha dicho eso. De los que han tenido mucho éxito. Hice el documental de enviaflores.com. Lo acabo de terminar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Le dije al CEO. Le pregunté. Me dijo, ¿por qué me la creí? ¿Ok? Créetela. Créete. Así es. Así es. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias por su tiempo, por esta maravillosa conferencia que nos ha compartido el día de hoy. Los conocimientos que nos brinda. Y por su participación en este congreso. Antes de cerrar, tenemos un reconocimiento que nos gustaría entregarle. La Universidad del Caribe otorga el presente reconocimiento al licenciado Jorge Lerdo de Tejada por haber impartido la conferencia virtual El Poder de la Innovación dentro del XV Congreso de Estudiantes de Ingeniería. Persevera, crea y progresa. Realizado del 10 al 12 de noviembre de 2021 por nuestra institución. Nuevamente, muchísimas gracias, licenciado. Esperamos contar con su presencia en ediciones futuras de nuestro congreso. Ojalá ya de manera presencial. Y de igual manera, muchísimas gracias a todos los asistentes, a su participación, por su actividad en esta conferencia. Los invitamos a seguir con nosotros a través de la página de Facebook del Congreso para la ceremonia de premiación y la clausura del Congreso de este año. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Fabián. Y perseveren, creen y progresen. Un fuerte aplauso para usted, licenciado. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Qué bonito público. Qué bonita participación. Estoy muy contento. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, como lo comentó Fabián, esperamos vernos en un futuro muy cercano, ¿no? Ahora de manera presencial. Carmen Said, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar en esta Universidad del Caribe. Gracias. Muchísimas gracias también, como dicen en los comentarios. Muchas gracias a Ari por el maravilloso sketch que hizo. Una idea me pareció excelente para la conferencia de esta noche. Sí, se la voy a hacer llegar a Yarmén. Él se las va a hacer llegar a todos los alumnos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Senciado Ari, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenita noche. A todos. Mucho éxito. Y aquí estoy siempre para servirles. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.